Hola, mi nombre es Erika Carrizo, soy de Argentina, trabajo en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y en la Universidad Nacional del Litoral. El principal aprendizaje que me dejó esta experiencia es poder acceder a los últimos avances sobre la investigación transdisciplinaria, también asumir cuáles son las limitaciones conceptuales y metodológicas de la transdisciplina y conocer la necesidad de interactuar con otros actores externos al campo académico para poder abordar, estudiar e intervenir en las problemáticas del cambio global.